¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Voces de Mujer, una producción de Voces en Libertad, alianza de más de 25 medios y 70 periodistas independientes del país, con el único propósito de llevarles información de valor. Gracias por su sintonía, recuerde que puede comentar y compartir ese contenido para que más personas se integren a nuestra conversación. Hoy vamos a analizar el drama humanitario que viven cientos de familias nicaragüenses que intentan regresar a Nicaragua luego de haber permanecido varios años o meses en Panamá con el propósito de mejorar su situación económica y en algunos casos de proteger su vida debido a que son exiliados políticos que salieron del país a raíz de la crisis de abril de 2019. Vamos a conversar con Marisol Montenegro, periodista nicaragüense exiliada en ese país, que nos va a hacer un panorama sobre lo que están viviendo estas familias y cuáles son las razones por las cuales, de manera desesperada, decidieron venir en caravana hasta la frontera, a pesar de que el gobierno les ha cerrado las puertas. La situación de ellos es bastante difícil y se encuentran ahora mismo en un albergue esperando autorización por parte del gobierno nicaragüense para poder entrar a su propio territorio. Vamos a analizar el tema. Gracias por acompañarnos. Empezamos. Más de 8.000 nicaragüenses han solicitado refugio en Panamá desde que estalló la crisis social de 2018. A eso se suman miles más que ya se habían ido del país antes de la crisis por razones económicas. Desde el mes de marzo, cientos de nicaragüenses en Panamá decidieron que su estancia en aquel país era insostenible. A causa de la pandemia habían perdido su trabajo y, en consecuencia, se quedaron sin alimentos y sin un lugar donde vivir. Muchos de ellos, desesperados, se organizaron para venir en caravana hasta la frontera. Esta tarde vamos a proceder con el traslado de estas personas hacia la provincia de Chiriquí. Allá se seguirá con el procedimiento, las verificaciones necesarias para cumplir con los procesos y que ellos puedan llegar exitosamente a su país. Primeramente, estoy muy feliz por irme a mi país y también les quiero dar las gracias a todos los panameños que hoy nos dieron alimentación y las autoridades para qué se han portado de una manera excelente, que Dios los bendiga a cada uno y a su familia. Me siento muy feliz porque voy para mi casa y muy agradecido con Panamá porque nos brindaron mucho, mucho apoyo. Pero el gobierno de Nicaragua les cerró las puertas. Hoy viven un drama humanitario, están parados en un albergue, esperando que el gobierno les permita su ingreso. Será de 100 en 100, dijo Nicaragua, y cada 72 horas, porque antes los migrantes deben presentar sus documentos y se hará un proceso de verificación de datos. El gobierno está obligado por derecho internacional y por las leyes nacionales a permitir el ingreso al país de todo ciudadano nicaragüense. La CPDH ha denunciado que en estos albergues la situación es caótica. Esos 1.108 nicaragüenses viajaron hasta la ciudad de Chiriquí, donde según refieren, los compatriotas no sabían que se tenían que quedar en albergues en Chiriquí y los llevaron ahí el viernes y eso les molestó. Ellos creían que venían ya directos con nuestro país. Se han cumplido los acuerdos. Ellos tenían entendido, reitero, que cada 8 horas iba a estar ingresando un grupo de 100. A estas alturas deberían de haber ya por lo menos 400 nicaragüenses en nuestro territorio. Y desde el sábado a las 9.45, que salieron 80 nicaragüenses, hasta ayer en la noche llegaron nuevamente las autoridades de migración de Panamá diciendo que el gobierno de Nicaragua iba a permitir nuevamente el ingreso de 100 nicaragüenses hasta mañana martes hasta mañana martes y que estarán saliendo, estarán saliendo, permitirá el ingreso de 100 nicaragüenses cada 72 horas. Si hacemos la relación aritmética para que puedan ingresar los más de 1.000 nicaragüenses tenían que pasar más de 20 días, ¿verdad? Más de 20 días los que tienen en una situación sumamente incómoda nos refieren nuestros compatriotas que están en asignamiento en dos albergues en la ciudad de Chiriquí, en Panamá en un albergue, están en un estadio y en las instalaciones de una iglesia evangélica se llama cuadrangular que le están proveyendo de alimentos, pero que uno que otro nicaragüense no alcanza porque hay algunas situaciones en particular. Realmente es una tragedia humanitaria la que están viviendo compatriotas nicaragüenses que están tratando de regresar al país en medio de la pandemia del COVID-19 vamos a conversar con Marisol Montenegro, periodista nicaragüense que se encuentra exiliada en Panamá. Marisol, bienvenida y gracias por acompañarnos y concedernos esta entrevista. Buenas, gracias a vos Jennifer por invitarme a conversar contigo. Marisol, ¿cuál es la situación de estas familias? ¿Por qué han decidido realizar esta caravana de salir del país de una manera tan rápida y aparentemente desesperada? A raíz de la pandemia y la cuarentena que se aplicó acá en este país, que fue desde el 15 de marzo de este año, la cuarentena ha sido bien estricta por lo que muchas personas dejaron de ir a trabajar precisamente por las medidas que aplicó el gobierno muchas de ellas han quedado sin trabajo y no solamente te digo, me refiero a nicaragüenses sino a panameños también que a raíz de la cuarentena estricta quedaron sin empleo algunos suspendidos los contratos otros a medio trabajar como decimos en Nicaragua y eso trajo una situación una crisis económica también seria y sobre todo los nicaragüenses que tienen residencia pero también los nicaragüenses que son solicitantes de refugio esas son las personas que están mayormente afectadas entonces en la primera oportunidad que tuvieron de irse en caravana que fue una iniciativa de personas naturales diría, no alguien que organizara sino que todas se autoconvocaron y decidieron salir y en el tercer contingente que fue este último donde van más de mil personas y la crisis económica muchos de ellos vendieron sus enseres tenían problemas para pagar sus rentas y ya no miraban ninguna esperanza entonces se autoconvocaron en la terminal de Albrook la gran terminal de acá de Panamá y salieron en caravana pero tuvieron la dificultad de que el gobierno de Nicaragua no abría las fronteras no daba el pase a todas estas personas y fue ahí donde se han ubicado en albergues Marisol ¿cómo vivían las familias estas que decidieron salir del país de esta manera? ¿cómo vivían? porque nosotros hemos seguido los reportes periodísticos desde que inició la pandemia prácticamente estas personas están lanzando un llamado de auxilio muchas dijeron que se quedaron sin empleo que perdieron incluso el lugar donde estaban alquilando porque al no pagar lógicamente son expulsados de estos lugares en fin la situación era bastante caótica según lo habían expresado ellos incluso en ese momento habían pedido auxilio al embajador de Nicaragua en Panamá y tuvieron una respuesta desafortunada a un diplomático que realmente no son ni siquiera un lenguaje cortés para referirse a estas personas que están viviendo un verdadero drama Sí en realidad no podría darte como decirte la mayoría o qué pero vos podés ver que primeramente salieron 130 nicaragüenses en una caravana luego salieron 47 nicaragüenses y este último contingente que estaba compuesto de 1.038 nicaragüenses y que al final algunos se regresaron y solamente salieron 838 en Nica desesperados en su mayoría son migrantes económicos personas que ya estaban aquí antes del estallido social del 2018 también familias enteras que como te digo no solamente han sido las afectaciones para nicaragüenses y otros extranjeros de otros países pero también para las personas palameñas que perdieron sus empleos a raíz de la cuarentena se entró en cuarentena entonces ellos perdieron su empleo la mayoría de personas aquí Nica rentan rentan casa a pesar que hay una ley que prohíbe el desalojo de las familias o de las personas en algunos casos si se han dado desalojo y no han sido ajenos los nicaragüenses entonces entraron en desesperación no solamente la parte económica sino también la parte emocional personas que quieren ir a ver a sus familias a raíz de la pandemia sabes que Nicaragua no está el gobierno no está tomando medidas para evitar el contagio y la propagación de esta pandemia y muchos han entrado en pánico y han decidido también ir a ver a sus familias aparte que aquí en Panamá los casos de coronavirus ya van más de 30 mil casos positivos y casi 700 700 fallecidos entonces también eso te trae una incertidumbre de incluso miedo y es algo natural algo humano Jennifer que de repente alguien pueda pensar no me quiero morir en este país mejor muero en mi país así de pesimistas somos a veces pero es una realidad entonces mucho afectados económicamente pero también en la parte emocional de querer irse al país a ver a su familia y es lamentable lo que está pasando Marisol a mí me gustaría que hiciéramos una especie de recuento de cómo vive un migrante nicaragüense en Panamá los que se fueron por razones políticas por razones de la crisis de 2018 en Nicaragua entiendo que para pedir refugio tienen muchas dificultades y además de eso bajo ese estatus tienen muy pocos derechos garantizados incluidos el del trabajo es muy difícil entonces tener ingresos para subsistir esto me imagino que ha empeorado la situación de los migrantes nicaragüenses es así hay más de 8000 solicitudes de refugio en la oficina de OMPAR que es el organismo que atiende a los solicitantes de refugio y sí dentro de los reglamentos que tiene OMPAR para los que aplican a las solicitudes de refugio está que no tienen derecho de tener un trabajo si trabajan es un delito es ilegal y puede ser sujeto de multa y no solamente el solicitante de refugio que esté trabajando es objeto de multa pero también el que le dé empleo a un solicitante de refugio es sujeto de una de multa que llega alcanza hasta los 15 mil dólares de multa entonces el solicitante de refugio a Campanamá no tiene ningún derecho ninguno lo único que puede les dan un documento que de cierta forma le da la legalidad de estar en el país mientras no ha salido una resolución sea negativa o positiva a su caso pero tiene que jugársela tiene que ver de qué manera puede sobrevivir la verdad es que las condiciones de los solicitantes de refugio son bien indignas no tiene opciones y eso es lamentable porque son derechos universales que se violentan porque toda persona tiene derecho a tener una vivienda un trabajo digno yo creo que en cualquier lugar del mundo tiene fe marisol yo me imagino que además estas respuestas para la situación del asilo deben tardar bastante por ejemplo pongamos su caso usted se fue hace un poco más de un año según entiendo y me imagino que todavía está el trámite pendiente así es el trámite sí ya un año de estar solicitando refugio en este país y los casos estaba en una reunión en un par con el director y él nos explicaba a todos los que estábamos ahí que apenas están atendiendo los casos del 2015 o sea que no se sabe cuánto tiempo más cuántos años más van a esperar las personas que recién han aplicado al refugio en este país y cómo hace usted en este caso considerando lo que nos acaba de contar no es difícil encontrar trabajo bueno gracias a Dios yo he conservado mi trabajo a los 15 días de haber venido acá pude tener un trabajo y pues la persona para la que trabajo una persona que está consciente de la necesidad que hay de trabajar y pues te voy a decir algo aquí las personas nicaragüenses son muy apreciadas en su mayoría por la forma como trabajan los nicaragüenses son muy chambiadores como decimos allá y o sea le hacen a todo hacen de todo si hay trabajo al campo lo hace si va a cuidar a un adulto mayor o niño va y lo hace no pone muchos peros y si pues yo en lo personal gracias a Dios ya tengo un año desde que vine que conservo el mismo trabajo y aunque estamos en cuarentena enterrados pero pero no he permitido mi trabajo aunque si lamento lo que ha estado pasando con mis compatriotas que se quedaron sin empleo y tuvieron la necesidad de poder de salida a Nicaragua Marisol de verdad muchísimas gracias por su entrevista es realmente como ya decíamos al principio un drama una situación bastante compleja la que están viviendo los compatriotas que pretenden regresar al país lo más triste ha sido la respuesta del estado que no se espera uno espera que como ciudadano de un país el estado tenga la apertura de recibirlos como la ley tanto nacional como internacional lo establece y además que el seguimiento y garantías para su reinserción finalmente pues como estado están en la obligación de hacerlo y no lo han hecho así que una más que se apunta el gobierno nicaragüense desafortunadamente en violaciones de derechos humanos y nosotros como medios de comunicación no tenemos más que hacer que reportar lo que está sucediendo y que documentarlo y agradecemos mucho de verdad que usted nos cuente un poco más de por qué estas personas están regresando es importante entenderlo finalmente si no logramos entenderlo si no logramos ponernos en el lugar de estas personas tampoco vamos a ser capaces de poder documentar mejor esta realidad tan triste que estamos viviendo en medio de esta crisis sanitaria mundial Marisol muchísimas gracias nuevamente gracias a vos Jennifer solamente agregarte algo rapidito que hoy el gobierno de Panamá a través de migración emitió un comunicado donde penaliza las caravanas entonces eso viene a agravar más la situación desesperante y la crisis que tienen los nicaragüenses acá que no pudieron salir que ahora esté penalizado también lo que son las caravanas de las personas que quieren regresar a Nicaragua según el comunicado que dio Migración Panamá el día de hoy hace pocos momentos y penaliza las caravanas y agrega que pueden ser objeto de pena y de deportación algo que vendría a afectar seriamente el récord migratorio que tengan los nicaragüenses acá en este país gracias lamentable lamentable porque muchos nicaragüenses lo que han hecho es encontrar solidaridad entre ellos mismos y unirse y quizás alguien no tiene otro sí tiene posibilidades y lo que han hecho es acompañarse a través de estas caravanas para poder lograr el objetivo común de regresar pero bueno vamos a ver en qué termina esta situación lo ideal sería que a nivel de Estado Panamá Nicaragua se coordinen acciones para que estas personas puedan regresar sin ningún tipo de inconvenientes muchísimas gracias Marisol a vos por invitarme Jennifer la verdad es que la situación de estas familias es realmente preocupante aunque las autoridades de Panamá han hecho esfuerzos enormes por tratar de ofrecerles las mejores condiciones lo cierto es que están en un albergue improvisado esperando un turno que no deberían esperar porque son ciudadanos nicaragüenses y deberían de poder ingresar al país en cualquier momento y además están en condiciones de hacinamiento lo cual ya sabemos que es riesgoso en un momento como este en que nos encontramos en una emergencia sanitaria a nivel global así que el llamado es a las autoridades a que se pongan la mano en la conciencia y traten de entender la condición de desesperación angustia y desasosiego que tienen estas familias en estos momentos vienen de una situación ya muy difícil en un país donde la economía se ha cerrado casi por completo donde han perdido sus empleos han perdido cualquier fuente de ingresos y necesitan regresar porque sienten que en su país al menos van a tener el apoyo de su círculo familiar nos parece importantísimo que este tema se ponga en la palestra pública porque además no es un caso esporádico han sido miles de nicaragüenses los que se han encontrado en estas condiciones hubo ya personas que estuvieron tres meses varadas en altamar porque a pesar de ser nicaragüenses el gobierno les había prohibido su ingreso lógicamente cualquier gobierno debe de tomar medidas a nivel sanitario como una cuarentena temporal para estas personas y realizar cualquier tipo de exámenes si los consideran pertinentes pero jamás un gobierno puede negar el ingreso a sus ciudadanos porque es un derecho nacional e internacional muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio somos Voces de Mujer recuerde compartir y comentar este contenido hasta la próxima nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.